Hola chicos, yo soy Andi Lario Yo la mamá Dominicana Y tú... ¡Viva! ¡Viva! ¡Navila la escuincla! Para el video de hoy vamos a hacer dos cosas Primero, agregando muchos materiales a la slime Muchos materiales Y segundo, slime escondida del papá dominicano Porque como les dije en el video del jueves Navila está enferma de la gripa Y papá tiene la mañana entera diciendo desde anoche ¡Navila no va a grabar video! ¡Está enferma! ¡No puede ponerle la mano a la slime! ¡No, no, no! Así que... Que el papá dominicano no se entere ¿Ok? Ok Así que vamos a empezar Tenemos el slime listo ya Porque tenemos que prevenir Por si el papá dominicano ve el video Yo lo hice el papá dominicano Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en tres el slime Navila uno, mamá Dominicana y yo uno Y vamos a poner muchos materiales Y ustedes deciden en los comentarios ¿Qué slime quedó más bonito decorado? Navila Vamos a dividirlo en partes iguales Navila es más chiquito No, Navila debiéramos darle el más grande Y el más chiquito Está pegagoso Pegagoso ¿Qué es esto? Está pegagoso, sí Sí, está pegagoso Está muy pegagoso No, no lo toco Tenemos materiales aquí ¿Quién quiere esto? No, tú no lo sabes de esto para eso Vamos a un cuarto otra cosa Aquí está la funda mágica Sí Con las decoraciones Vamos a irlo poniendo Yo creo que el slime Tengo que ponerlo aquí primero Qué lindo Qué hermoso Qué hermoso Navila, mira, yo creo que tú Tú deberías ponerle esto de aquí Mira qué mágico Miren Navila, mira ¿No te gusta eso? Mágico Yo te lo destapo Y tú lo pones Mira, es un caballito Caballito ¿Qué tú quieres ponerle, mami? ¿Qué más hay? Esto Navila Ya tú sabes lo que le voy a poner el slime Esto tú lo voy a poner Navila ¿Cómo eso? Me gusta todo esto No, no, no Yo creo que tú vas a tener que ayudar a Navila ¿O será que vamos a hacer un solo slime No, tú no le puedes poner todo eso Mira, una cosa de sirena Wow, con todos, mira Navila, ponle eso Mira, vamos a dar Mami, tú puedes usar tu mano para hacer tu cosa Sí, claro Dame, dame Yo te voy a poner tuyo ahí ahora Mira el tuyo, Navila Aquí el más grande Ahí va Ve enseñándole a los amigos lo que le vas a poner ¿Vas a ponerle esto? Sí Ok, te lo voy a destapar Yo creo que yo no voy a hacer slime Porque es que yo no puedo Hacer lo mío Controlar a la mamá africana Y controlar a Navila al mismo tiempo Lo primero Espérese, espérese Primero no, primero nada Vamos entonces a darle mi slime Y repartirlo a ustedes dos Porque es que yo no puedo ¿Cómo controlaron a mí? O sea, ver lo que ustedes están haciendo Ok Vamos, Navila Primero, ¿qué le vas a poner a tu slime? ¿Qué? No, ya sabes ¿Tú dijiste que le ibas a poner eso? Wow, es amarillo Mira, te lo voy a abrir Pónselo Wow, primero Esto es todo de mamá ¿Te lo pongo? Sí Wow Ahora el otro por morado Ponlo tú Wow, despacito Espérate que le quedó Mira Mamá Dominicana ¿Qué estás poniendo? De todo Aquí hay de todo Miren, ahora uno como Wow, gris Sus corazones no pueden salir Toma, Navila Ay no, Navila está botándolo todo Esos son unos conejitos Miren cómo va el de Navila Y el de mamá Dominicana Navila El siguiente Venga de esta parte Pónselo Dale así Ay, Dios Mamá Dominicana está tratando de sacar sus estrellitas Sí, porque no sale Navila, ahora te toca este A mí Dile Wow, qué linda está esta Muy bien Vamos a ver mamá Dominicana Ay Dios Navila está haciendo un desastre Ya Ya es suficiente Ya es suficiente El siguiente Corre Corrente Que papá Dominicana venga Oh no Mira, ahora esos corazoncitos rosa No, no, Dominicana Ay, nena Mamá Dominicana le está poniendo todo lo que encuentra De todo Es mucho material Ese es su nombre El último de Navila es unos corazones rosas Toma, Navila Pónselo Unos corazones rosas Unos corazones rosas Perfecto Qué color me falta Ay, Navila Ay, este amarillo Muy bien Terminaste Terminate tú Vamos a ver mamá Dominicana Le está poniendo como unas estrellitas amarillas Aquí hay de todo Déjame, déjame poner a mí, a mí, a mí, a mí No, no Este es el tuyo, Navila Mira Este es tu slime ¿Qué más quieres ponerle? Ponerle el corazón Mi amor Pónselo Ahí Mira, mira otro Pónselo ahí Sí, pónselo Ay, qué hermoso Navila le está poniendo todo lo que encuentra arriba de la mesa Uno salvavidas Unos corazones Wow Una yola Un barco al revés ¿Cómo se llama esto? Una canoa No, no Te va en barco, mi amor Ya, no hay más para ti Dame, dame, dame Navila, ¿qué más quieres ponerle? ¿Qué más? No, no sé Ya quiero esto ¿Quieres un brillito de eso? Sí Ven a abrítelo Artísticamente No, no lo riegue ¿Alguien me sale? En tu slime Sí Sí Qué hermoso Mira, mira, mira cómo ella le hace Wow Niña que sabe lo que quiere ¿Qué más? No lo sabe El mío no le cabe más nada El tuyo tampoco no te cabe No, mi amor, ni el tuyo ¿De estos qué, mamá Dominicana? Es mío ¿De qué color? Es mío ¿Qué color es ese? Está pero tú Pero ¿Qué color es ese? Amarillo Muy bien Ahí Ah, desastre Este El verde, sí Este es verde El verde Ok Ahora está pero tú Ya Échalo Aquí Ah, ya Ay, ay, ay No, no, no Navila tiene más cosas que el mío ya ¿Qué otro quiere ponerle? No, si nos llevamos de Navila Le ponemos todo lo que queda aquí Mira un púrpura Que te gusta el púrpura No Y ella sabe tapar No, pasa, ven Pónselo Y ya Más nada Muy bien No se está viendo ya el slime para abajo, Navila Navila, pero Yo creo que Navila está descontrolada Yo creo que hay que decirle Ya, 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 ya El tuyo mezcalo Miren el de Navila La escuincla Eso tiene de todo Con mucho Y mi mamá argentina No, mamá dominicana Es este En obra de arte ¿Cuál ganó? Ay El de la Navila La escuincla O el de la mamá dominicana Navila, méclalo ya Porque Ya mezcalo Imagínate Ay, nada Si el gato Esta es la hora del gato A él le encanta venir esta hora Así me mueve despacio Mami, el tuyo todavía no iba Pero ok No sé cuál de las dos es más niña Que no sabe seguir las órdenes Ups El mío está a mí Mira la Navila Mira cómo está el mío Parece un burrito el de mamá Wow Mira Ya lo podemos dejar así No Muevelo, mamá Mira, qué lindo Mira, una estrella del mar parece Mueve el tuyo, yo no vi las cosas Mueve el tuyo, mi mamá Ok Ok Es que ya lo encuentra pegajoso, eh Déjame ayudárselo a mover Ven Mira qué lindo Este es mío Parece una sirena Wow Ayúdame la quitarla Por favor Parece el brillito dentro de un globo Mira Dejémoslo así Mira qué lindo, mamá Mueve el mío Wow Wow, está hermoso Tiene que mover el tuyo, mamá dominicana Ay, mira, un salvavir aquí Llego, papá Ay, eh Navila, ¿qué es eso? Es un busano Un gusano ¿Qué? ¿Es un gusano? Sí No Tan grande Y pero hacemos otro más Yo voy a hacer una estrella Yo voy a hacer una tortuga Parece una tortuga, mirale la cabeza Yo me voy a hacer una tortuga Una toncunga Eso es una tortuga Mira Vamos a verlo de cerca Miren el de Navila, la escuincla Mira la tortuga con patita Vamos a ver el de la mamá dominicana Ay, sí, mira Parece una rana Está carnavalesco Está como de sirena El mío es más oscuro Entonces, amigos ¿Cuál quedó más bonito para ustedes? Voten en los comentarios ¿El de Navila, la escuincla? ¿O el de mamá dominicana? Les voy a estar dando corazoncitos Navila, dile a los amigos que le den like 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 Navila es la youtuber más exitosa Es mi youtuber favorita Ella tiene su propio canal Mira, mira, mira Mira a los amiguitos Navila, la escuincla Se llama en su canal Mamá de Dina Amigos, hacer slime con muchos materiales Bien peligrosos Con la escuincla Ella quiere ponerle todo Todo, todo Ahora quiere ponerle caracoles Bueno, aquí arriba Les voy a dejar el video del jueves Que fue Cumpliendo sus retos Así que denle con el dedito Y váyanse a verlo Bye Y nada Eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Nos vemos Pronto, pronto, pronto Bye Lo bueno fue que el papá dominicano No nos cachó Espero que no veas este video, papá No Chau Chau